A tres años de administración de la presidenta municipal de San Pablo Etla, Rocío Castillo Jiménez, habitantes del fraccionamiento Esmeralda de esta demarcación, denuncian el engaño que por tres años fueron víctimas, pues la presidenta prometió obras que nunca se realizaron, a cambio de que las personas pagaran su impuesto predial sin descuento alguno. A pesar de que nosotros hemos hecho diversas solicitudes, solicitando obras, solicitando algunas canchas de uso múltiple dentro del fraccionamiento para el uso común, de eso no tenemos nosotros, y lo que dice la presidenta cuando nosotros solicitamos una audiencia con ella, es que si se va a hacer, que mañana, que pasado, y nunca se concluyó, nunca se dio una respuesta en esta petición que nosotros hemos hecho. Manifestamos pues en esos tres años que la presidenta pues ya se va, y nosotros nos abandonó totalmente en el fraccionamiento Esmeralda. Conformado por 30 condominios, 1.673 viviendas ocupadas en un 80%, ese fraccionamiento es uno de los más grandes de los valles centrales, y por su ubicación en temporada de lluvias, recibe descargas pluviales de villera, la joya y fraccionamientos aledaños, que provocan la inundación del mismo, y más en el área del condominio 21. Aparte de que el agua que corre de nuestro fraccionamiento, viene de otro fraccionamiento, viene de la carretera, viene de CEMEX, viene de esa quebradora de piedra, nos trae muchísima tierra, y han venido, ha venido el municipio de Etla, ha venido San Pablo Etla, la secretaria, ha venido aquí a la puerta, aquí al portón, y yo he salido y le he dicho, ¿quiere pasar? Cuando nos da el agua hasta acá, y nos dice, no, nada más venimos a ver. A fin de evitar esta inundación, se gestionó un proyecto para la acumulación y desagüe de las precipitaciones, y las aguas negras del propio fraccionamiento, un recurso que alcanzaba los 47 millones de pesos, provenientes de nivel federal, sin embargo, los vecinos detallan que la presidenta no quiso intervenir y concretar el proyecto, porque la obra no fue adjudicada a sus familiares. El problema fue que el dinero ya no se pudo destinar para la obra, porque la presidenta municipal no accedió a firmar la documentación, lo que nos decían con el argumento de que ella quería ejecutar la obra, si no, no firmaba. Otro problema que aqueja a los vecinos del fraccionamiento es la falta de seguridad en la zona, pues no cuentan con personal de vigilancia, su caseta de seguridad está abandonada, existen robos a casas de habitación y a los transeúntes en plena luz del día, por lo que piden a las autoridades competentes su intervención a fin de frenar la inseguridad. Bueno, mire, la situación en cuanto a seguridad acá en el fraccionamiento Esmeralda es insuficiente totalmente, puesto que no tenemos el apoyo de los patrullajes que deben de hacer las 24 horas aquí en el fraccionamiento. La inseguridad no solamente es en la calle, sino también en nuestras casas, porque ya han entrado a robar, incluso asaltando, tocando la puerta y metiéndose. Esa es una situación en el día, en la noche es un poco más complicado aún, porque con navaja están asaltando a las personas, más a las mujeres. Otra problemática que recientemente afecta a varias familias del fraccionamiento es la instalación de equipos y maquinaria en un predio ubicado a un costado del mismo, en donde se elabora material para pavimentación de calles y carreteras. La maquinaria trabaja toda la noche con ruidos exagerados. Además, el olor es insoportable por los combustibles que se ocupan todo el día, generando ya molestias, principalmente en niños. Y vemos el peligro, pues ayer yo veía cómo se tiraba la gasolina de esos depósitos, hoy vinieron a cargar gasolina otra vez, o diésel, no sé qué es, pero es algo flamable. El ruido, que es exageradamente fuerte, porque estamos en el día dentro de la casa y no podemos abrir las puertas para que entre aire, estamos ahora sí sufriendo hasta de calor porque el ruido no se aguanta, no podemos platicar ni en la casa. Anoche estuvieron toda la noche trabajando, trabajando ese material, era la humadera, era el olor el que nos estaba afectando, vecinas que se tuvieron que ir con sus bebés porque no aguantaban el olor. Las incontables solicitudes remitidas a la presidenta municipal no han surtido efecto alguno en los habitantes. Hay nula presencia de obras y apoyos a los mismos. A decir del presidente del fraccionamiento, los tienen abandonados. Nosotros pagamos alrededor de 1.200 y 2.000 pesos de predial. Las casas están catalogadas como tipo residencial, cosa que no es. Fuimos engañados rotundamente por la presidenta municipal y por su cabildo cuando vinieron a cobrar el predial, manifestando ellos que iban a hacer, cobrando el predial, el dinero que iban a juntar en eso iban a hacer para obras de mejora del fraccionamiento. Hasta la fecha no hemos recogido ninguna obra por parte del municipio, por parte de la presidenta municipal de San Pablo, que es la señora Rocío Castillo Jiménez. La actual administración está por irse y los habitantes sin obras. Sin embargo, otro problema que se encuentra latente es la falta de transparencia en la elección del nuevo presidente de San Pablo, Etla, en donde hace días cuatro agentes municipales de este municipio, entre ellos el fraccionamiento, denunciaron que no fueron tomados en cuenta en la renovación de la administración, problema al que ni el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca ha dado solución. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.